Yo Puedo y Vos es el lema principal de esta campaña que tiene como propósito lograr que la sociedad vea con ojos de igualdad a las personas con síndrome de Down, por medio de estos banners que estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. La idea como dice nuestro nombre es Yo Puedo y Vos y es poder demostrar que son personas que tienen deseos de trabajar, de estudiar, de tener familias, de poder tener vida social y poder estar incluidas en nuestra sociedad como miembros activos. Me gusta gimnasia y tatuación. Mi mujer se llama Mayores, Irma, Mose, Conmigo y Vosana. Probablemente usted los vio al pasar por la U. A continuación le contamos más detalles de esta campaña que se transformó en fundación. Bueno, primero iniciamos con una campaña, ¿verdad? El 10 de abril del 2012, pero a raíz de las experiencias que tuvimos con la inserción laboral y con temas que nos iban, que teníamos que aportar en el tema de discapacidad, nos creamos como una fundación hace un mes. Entonces ahora somos una fundación que trabaja en cuatro vías, la inclusión educativa, la estimulación temprana, la inclusión laboral y la formación permanente de profesionales que atienden en diferentes áreas. Varios patrocinadores de empresas comerciales participaron en esta campaña, que se exhibirá en Arajuela Centro y en San Ramón durante el mes de enero. Somos iguales, yo puedo.